¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Olancho vs Real España en un partido muy emocionante por parte del Real España ya que Real España es uno de los candidatos a llevarse el título porque se reforzó muy bien y le están saliendo las cosas muy bien en esta liga de Honduras. En este partido como todos saben el Olancho no se la dejará nada fácil ya que también está en lo más alto de la tabla y no quiere dejarlo fácil al Real España que Real España es un equipo que está peleando por lequearse con el título de esta temporada. Vamos a ver qué le pasa al Olancho si puede ganarle al Real España o el Real España se queda con esta gran victoria. Vamos a ver qué pasa. Este partido se jugará en casa del Real España. Como todos saben el Real España en esta temporada ha tenido buenos resultados en su casa. Bueno vamos a ver cómo le va en este partido. Este partido se jugará a las 5 de la tarde hora de Centroamérica. En este partido como todos saben cualquiera cosa puede pasar. Por el lado del Olancho querrá llevarse la victoria. Por el lado del Real España también. Así que como todos saben este partido será de muchas emociones. Y vamos a ver quién gana este gran partido. Bueno, dónde ver el partido. El partido lo pueden ver por TBC Deportes y Canal 5. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. No olviden suscribirse, no olviden darle like y sería hasta la próxima. No olviden suscribirse. Gracias por ver el video.